Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres escribir más rápido utilizando tu iPhone? Bueno, lo que te voy a enseñar el día de hoy es una configuración de atajos de teclado que si lo configuras en tu iPhone y tienes el mismo ID de Apple configurado en tu Mac también va a funcionar, ¿ok? Bueno, para eso tienes que hacer lo siguiente. Para configurarlo desde el iPhone vamos a ir a configuración, luego vamos a ir a general, luego vamos a ir a teclado, ¿ok? Por aquí abajo, luego a reemplazar texto y como veis ya yo tengo varios atajos de teclado creados. Para crear uno nuevo le damos en el signo de más. Frase es lo que se va a escribir en sustitución del texto corto o de la abreviatura. Entonces, por ejemplo, ponemos hola, ¿cómo estás? Ok, y aquí en opción, aquí en función rápida, perdón, ponemos HG. Entonces, cada vez que yo escriba HG se va a reemplazar por hola, ¿cómo estás? Le damos en guardar. Vamos a notas, por ejemplo, escribimos nueva nota y ponemos HG y fíjate que lo reemplaza por el hola, ¿cómo estás? Como ves aquí yo tengo varias funcionalidades, ¿ok? Varios atajos de teclado, algunos con emojis, otros con números, etc. Entonces, pues, puedes utilizar esto para escribir un poco más rápido. Por ejemplo, yo escribo CS y me pone el emoji de las casas. Ahora vamos al Mac a ver cómo se configura allá. Ya aquí en el Mac se abrimos la misma nota que creamos en el iPhone, por ejemplo. Bueno, ahí estoy para el tutorial. Si yo escribo el HG que lo añadimos desde el teléfono, desde el iPhone, fíjate. Aquí también en el Mac ya me funciona el hola, ¿cómo estás? Con la abreviatura HG. Para configurar nuevas abreviaturas o nuevos atajos de teclado desde el Mac, también lo puedes hacer si te vas a Preferencias del sistema, ¿ok? Bajas hasta donde dice Teclado. Aquí en Teclado te vas a Sustituciones de texto. Y aquí puedes agregarlos o editar los que tengas. Vale destacar que en el iPhone también puedes hacer esta edición. Ah, que creé uno y quiero eliminarlo. También lo puedes hacer, ¿ok? Así de fácil. Para crearlo, es del signo de Mac. Y en Reemplazar, pues, colocas el texto. Y luego el texto de la abreviatura, ¿ok? Por ejemplo, KL. Y aquí le pones Por. ¿Por qué lo quieres reemplazar? Entonces yo le digo que me lo reemplace por este texto. Por ejemplo, le doy Agregar. Y ya lo tenemos. Si me voy aquí a mi nota y escribo KL, me lo reemplazas por ese texto inventado que escribimos. Así de fácil, puedes crear atajos de teclado en tu iPhone o en tu Mac para escribir mucho más rápido. Solamente con una abreviación de teclado puedes inclusive escribir todo un párrafo. Espero este video te haya gustado. Y si es así, ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Nos vemos. Chau. ¡Gracias!